Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw y 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 ah 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 de la clave de ella y ese y 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 so so y ah yo pues yo e e es y y la y y y area y y y y es lo que tiene alturas lavadas le he las para que me damos los diamantes también puedes usar algo también también puedes usar algo también puedes usar algo si no eres en la creación no eres en la creación también puedes usar algo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!